Para convertir al logaritmo identificamos esto en la fórmula que está acá con esto, donde b elevado a la c es como esto, o sea este 5 de la base es b, este exponente es c y todo lo que está por acá igualado como dice acá es a. Ahora si reemplazamos en el logaritmo, primero abajo viene el b, b acá hemos visto que es el 5 y acá se escribe chiquito, ahora acá viene a que es todo esto y acá se escribe más grande así, y todo esto igualado a c, c aquí está es el número 5 y listo ya está como logaritmo.